...que nos estrenó porque creamos sólo para él. Te rogamos, purísima señora, que pues no hubo en tu purísima concepción ser sin conocer a Dios, ni conocimiento, ni amor, ni amor, ni merecimiento. Nos consejamos conocer a nuestro buen Padre Dios para que conociéndole y amemos, amándole, le poseamos y poseyéndole, le gocemos por toda la eternidad. Amén. Conocimiento, que existen una eternidad. Yo hice nacer en los cielos la luz, independiente y como nubes un grito a la tierra. Desde el principio y antes de los siglos fui creada y no dejare de existir en todos los siglos que vivimos. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor y de la ciencia y de la tanta esperanza. En mí esta sol es la gracia para conocer el camino de la libertad. En mí toda esperanza de vida y de virtud. Dejan a mí todos los que desean y saciar, saciar, que le disfruto. Ahí está grabando ya. Ahí está listo. Ahí está. No te lo das tanto. Que no se te mueva mucho. Vamos a lo grito. Y así yo te suplico que en la hora de mi muerte, a nombre Señor es mi alma con el verdadero conocimiento de la fe, corroborándola de suerte, que no la manche alguna ignorancia o derrota. Tipo periodista. Mira en los detalles a más gente. Si te muevas. Mi nombre es mi gracia, que el Señor es contigo. Mi bendita es tu que eres. Mi bendita es tu que eres. De todas las mujeres. Mi bendita es tu que eres. ¡Gracias!